El carruselor y negro se presentó y nos vamos hasta San Cristóbal con Carlos Luis Chacón. Este miércoles en el Teatro de la Casa Sindical en San Cristóbal fue presentada de manera oficial la plantilla que defenderá los colores del Deportivo Táchira para la próxima campaña. El evento contó con un opening musical y la participación del Deportivo Táchira en todas sus categorías, junto a sus entrenadores. Luego los profesionales del primer equipo fueron tomando sus lugares uno a uno ante el incesante aplauso de los presentes, donde estaba un grupo de 100 aficionados que ganó su derecho a acompañarlos, luego de participar en un concurso para los abonados de la nueva temporada. Sí, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos y felices de haber presentado el equipo para esta temporada 2013-2014. Queríamos contar un poco con el calor del público, con toda la gente que rodea el Deportivo Táchira, patrocinadores, directivos, cuerpos administrativos, cuerpos técnicos, los medios de comunicación, obviamente, que son algo fundamental e importantísimo en el desarrollo de nuestra disciplina. Y bueno, me siento muy complacido por la presencia masiva de personas y por lo que fue el evento. Creo que bastante completo y pudimos dar a conocer todo lo que nosotros necesitábamos que la gente supiera de lo que estábamos haciendo. ¿Qué puede esperar el aficionado de este Deportivo Táchira, de este nuevo Deportivo Táchira? Desde que llegó Daniel Farias al equipo, se han ido 21 jugadores y ha venido una nómina bastante rujenacida. Sí, bueno, la idea es hacer un proyecto un poco a largo plazo, darle una continuidad. Y a Daniel le tocó esa coyuntura de tener que traer jugadores, de tener que despedir a otros. Pero que realmente sabemos que estamos haciendo un trabajo con ciencia, futuro, y que va a dar su fruto, creo que más temprano que tarde. Aunque se corrió el rumor sobre la presentación en el evento del nuevo uniforme, al final no formó parte de la agenda, donde la presidenta Juana Suárez fue la encargada de anunciar los nombres de sus nuevos sponsors, entre los que se destaca el retorno al pecho de la camiseta del Instituto de Beneficencia Lotería del Táchira a través de su producto Kino, presencia que para algunos seguidores del carrusel es algo prácticamente tradicional. Con relación a la lista de jugadores, no hubo sorpresas. Allí estaban, de traje, los que han venido hasta ahora trabajando con el plantel de Daniel Farias, incluyendo, por supuesto, a sus siete incorporaciones del 2013. Muy buenas noches, gracias a Dios, a toda esta fanaticada por darme esta oportunidad, esta bienvenida, creo que he venido trabajando de la mejor manera en Alemania, ya que no me dieron esa oportunidad tan linda que quería. Y bueno, vengo acá a aportar un granito de arena, a esto de Auro y Negro, y creo que vengo a hacer las cosas de la mejor manera para volver a la selección, para volver a salir de Europa. De acá hay bastante fútbol, bastante fanaticada que vive esa pasión, y creo que eso es muy importante en ellos y en nosotros también, porque nos dan la alegría de irnos a ver domingo tras domingo y poder ganar todos esos partidos. Y bueno, comenzar con buen pie este domingo. Una presentación bastante formal, la del Deportivo Táchira, donde no hubo sorpresas, pero destacaron algunas cosas, como el respaldo de los aficionados presentes a la plantilla. Auro y Negro, y buen amigo, esta campaña va a estar contigo. O la ovación que recibió el estudiador, hoy asistente técnico, Patón González. El Patón González. Y el homenaje al desaparecido dirigente aurinegro Rufo John. Que todos de pie le demos un aplauso por unos segundos al señor Rufo John, que siento que está aquí, no físicamente, pero sí espiritualmente, porque gracias a él estamos aquí. Desde el estado Táchira, para su noticiero meridiano, reportó Carlos Luis Chacón. Emotivo, ¿ah? Seguimos con fútbol, porque...